Es una pregunta que parece simple, pero en realidad es bastante interesante porque pone en contraposición dos conceptos que podrían ser incluso antagonistas, que es perspectiva de género y seguridad pública. ¿Y por qué lo digo? Porque la seguridad pública en específico hace alusión a conceptualmente a un paradigma de la seguridad que se basa fundamentalmente en la actuación represiva del Estado, o el uso monopólico de la fuerza. Entonces, este paradigma pudo, por ejemplo, actuar al mismo tiempo que la dictadura cívico-militar en el cono sur, porque su interés estaba más puesto en resguardar la soberanía o el Estado-Nación, su frontera, por eso también ahí los límites entre policías, por ejemplo, y militares no estaban tan definidas, y la atención no estaba puesta en los ciudadanos. ¿Ya? Por eso nosotros preferimos hablar de seguridad ciudadana. ¿Ya? Posterior a los 2000, luego de las transiciones democráticas, es cuando los Estados deciden poner en el centro de los ciudadanos, en el marco de un Estado de Derecho, ¿cierto? Basado en los derechos humanos. Más tardíamente, ahí respecto a, dependiendo de los países, se incluyen conceptos como el género, la participación ciudadana, y una amplia gama de otras políticas públicas que apuntan ahora a un abordaje mucho más complejo de la seguridad. Ya no solo del delito, que básicamente es lo que son conductas que se tipifican a través de la ley, sino que ahora ya abordando las violencias y los conflictos. ¿Ya? Entonces pasamos de una mera acción que es reactiva, represiva, ahora a la acción preventiva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese marco de las cosas, la biometría de género sí tiene lugar. ¿Ya? Entonces, cuando complejizamos el fenómeno de la seguridad. ¿Cuál es su relación? Bueno, el orden de género dominante o el patriarcado, ¿cierto? Es capaz de permear toda la estructura social. ¿Ya? Y todos los sectores de la sociedad. ¿Ya? La salud, la educación, la vivienda, etcétera. Entonces, la seguridad no es ajena a esa estructura. ¿Ya? Y vuelvo a insistir en la seguridad en su sentido más amplio. Ya, puesto que el delito y los conflictos son parte de una sociedad. ¿Ya? El cómo el Estado responde, cómo las personas deciden responder en un proceso más o menos democrático a ese delito también es parte de las sociedades. Y si me permite una opinión muy personal, no hay sociedad que esté libre de conflicto. ¿Ya? Lo que sí hay son, en realidad, sociedades que gestionan el conflicto de una forma más o menos efectiva, promoviendo, por ejemplo, a su vez escalamiento a través de evidencia, de datos, etcétera. ¿Ya? Y en esa línea, la perspectiva de género supone un lento analítico que nos permite mirar cómo este orden de género dominante, ¿cierto? El patriarcado, ha implicado una serie de consecuencias específicas en la seguridad. Solo para nombrar algunos puntos, yo creo que el primero, el más intuitivo, es que efectivamente la violencia no se vive de la misma manera si habitamos, por ejemplo, un género femenino, masculino u otro género, o si fluimos en géneros. Y es más complejo incluso cuando nuestra identidad se ve interseccionada con otras fuentes de opresión, es así. Somos parte de un pueblo indígena, somos afrodescendientes, ser pobres, ser migrantes, etcétera. ¿Ya? Y esto ya sea tanto en la victimización efectiva, es decir, cuando efectivamente las mujeres o comunidades o personas pertenecientes a las comunidades LGTB, 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 LGTB y más, son victimizadas a partir de delitos específicos o con razón de su género, pero también su percepción de inseguridad es mayor. O sea, las mujeres nos sentimos más inseguras que los hombres, tanto en espacios públicos, ya que podría ser como lo más obvio, pero también en espacios domésticos o privados, ¿ya? Que es bastante problemático y que se tiene que relevar más todavía. Ahora, un segundo elemento es que, por su contrario, quienes ejercen la violencia en su mayoría son hombres, y esto está avalado por la estadística, ¿ya? Y esto uno podría decir que no es producto de la naturaleza antropológica de los hombres, sino más bien es de una socialización patriarcal, en donde lo masculino se asoció a la violencia, a la fuerza, ¿cierto? Para reafirmar esa misma identidad. Básicamente, en este sentido, los hombres están siendo víctimas de esta misma socialización de género, ¿ya? Y en tercer lugar, por su parte, y paradójicamente, quienes nos protegen o ejercen el uso monopólico de la fuerza del Estado para ser contra la inseguridad, son en su mayoría hombres, ¿ya? Las policías, ya sea tanto PDI como carabineros también, bueno, las fuerzas armadas en otro marco de la seguridad, son en su mayoría hombres, y no es extraño que estos, si no pasan por procesos de deconstrucción, de capacitación, etcétera, estén también socializados a partir de este orden dominante de género y que reproduzcan estos machismos, micro machismo, violencia de género, tanto al interior de las instituciones, en su cultura organizacional, por ejemplo, pero también hacia afuera, prestando el servicio a la comunidad, por ejemplo. Un caso muy difundido es el típico caso de la persona o de la mujer que va a denunciar violencia intrafamiliar, el funcionario desde su percepción determina si es constitutivo o no de delito y termina por no tomar la denuncia, ¿cierto? Eso es algo que se sabe mucho. Entonces, esto hay que pensarlo también como una miopía, ¿ya? El estar socializado bajo el orden dominante de género nos hace ver la realidad de una forma muy parcial, de hecho, por su contrario, se utiliza la metáfora de que la perfectidad de género es utilizar un lente morado, que nos permite ver la realidad de una forma mucho más compleja, ¿cierto? Develando esta estructura de género. Pero el patriarcado también es un lente analítico y es seguramente con el que estamos más acostumbrados a ver el mundo, incluso nosotras las mujeres. Entonces, una tarea ahí muy importante de construirnos. ¿Qué valor tiene? Tiene todo el valor. Es fundamental. Pero aquí quizá el detalle es que no solo en el diseño, porque el diseño es una parte, es una etapa específica del ciclo vital de la política pública, es decir, de cómo se crea finalmente una política pública, ¿ya? Entonces, aquí es necesario partir antes, ¿ya? La diversificación de actores y también la perspectiva de género tiene que partir en la definición del problema público. Y eso es anterior al diseño y es anterior incluso al diagnóstico, ya que vendría siendo la primera etapa de este ciclo vital de la política pública. Esto quizá es un poco más técnico, pero es fundamental entenderlo, ¿ya? respecto a los problemas públicos, que es lo que yo considero clave, que es donde tienen que participar las mujeres, las disidencias, pero también otros actores ya del ecosistema, suelen definirse por quienes tienen la fuerza en un determinado espacio, tiempo, sociedad, etc. Es fuerza política, económica, social, en general, generalmente son cúpulas, ¿cierto?, de poder, que tienen la potestad, entonces, de poder definir y decir qué es un problema público en una determinada sociedad, ¿ya? En ese sentido, no todo problema resulta ser un problema público, o sea, no todo problema subjetivo que yo vivo resulta ser un problema público, y no todo problema público, ¿ya? Es decir, un problema que luego se mediatiza, que resulta ser un consenso social, una ley, incluso, no todo problema público resulta ser un problema subjetivo para las personas, ¿ya? O que lo vivan de forma subjetiva, ¿ya? Históricamente, las demandas feministas, o las demandas con perspectiva de género, han debido nacer, entonces, en contextos no institucionales, porque no han tenido esta fuerza, debido a esta desventaja, y esta posición desventajada, en la sociedad, debido a este orden de género dominante o el patriarcado, ¿cierto?, entonces, no han tenido esa fuerza de poder definir los problemas públicos, y han tenido que utilizar otros medios, han tenido que poner en la palestra pública, problemas públicos que la sociedad percibía, como que eran de una parte específica de la sociedad, ¿cierto?, y que se podían arreglar por otros medios, ¿ya? Entonces, marchas como contra la violencia de género, contra el feminicidio, ¿cierto?, contra el feminicidio, contra el acoso callejero, ¿ya? Son algunos de los ejemplos de experiencias en donde las mujeres tuvieron que, en su conjunto, trasladar un problema subjetivo a constituirlo finalmente como un problema público, ¿ya? Que luego, insisto, se mediatiza, se constituye como un consenso social, y finalmente como una ley, ¿ya? Pero aquí es importante dar cuenta, quizás, de este viaje, ¿ya? No todo lo que hoy día constituye una ley o un problema público fue siempre un problema para las personas, ¿ya? Y entonces, un poco resumiendo, la respuesta es fundamental, entonces, que las mujeres participen, también la comunidad legítima y más, otros actores también de la sociedad, otros rangos etarios, ¿ya? Acá todo el escenario posible de actores que puedan contribuir, que puedan nutrir una política pública, participen activamente en el diseño de políticas, y no solo en los espacios, insisto, institucionales o de nivel central, sino que también en los territorios locales. Nosotros, como Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana, tenemos la oportunidad constantemente, a través de nuestros diplomas, por ejemplo, de compartir con gestores territoriales, directores de seguridad ciudadana, de seguridad humana, de seguridad pública, si está ahí dependiendo de la municipalidad, funcionarios que hacen patrullaje preventivo, mujeres, duplas psicosociales, ¿cierto? Y que participan en programas específicos, ¿cierto? Que están constantemente compartiendo con las propias comunidades y levantando estos problemas públicos, para en diferentes instancias constituirlos y hacerlos pasar a instancias mucho más institucionales. Acá nos podemos ir muy lejos, nos podemos ir, claro, a otros continentes, ¿cierto? Pero si queremos rescatar experiencias cercanas a nuestro territorio, que quizás tienen nuestras realidades, las realidades locales son más parecidas, ¿cierto? Los procesos democráticos son más parecidos. Yo creo que un gran ejemplo, no solo por lo que ha significado a nivel de legislación, sino también por su origen, es la ley Micaela en Argentina. La ley Micaela en Argentina, la ley de transversalización del género, se origina a partir del feminicidio de Micaela García, que era una joven peronista, por parte de otro joven que se encontraba en libertad condicional. ¿Por qué cuento el origen de esta ley? Lo cuento porque este feminicidio lo que hace es poner en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de las policías o los agentes del Estado, porque el diagnóstico final que se hace es que de haber habido formación en los policías que inicialmente tomaron la denuncia de una persona X anterior al feminicidio que sufre Micaela, Micaela se pudo haber salvado. Entonces, esta ley lo que establece finalmente es la capacitación obligatoria de género y violencia de género para todas las personas que desempeñan funciones públicas en todos sus niveles jerárquicos y en los poderes tanto ejecutivo, legislativo, judicial, también de la nación argentina. Entonces, para mí es un buen ejemplo de una ley, ¿cierto?, de transversalización del género, tanto por los efectos que tuvo, pero también por el origen. El origen evidencia muchas cosas. Ahora, otras experiencias quizás más sectoriales y que lamentablemente Chile, si bien ha avanzado, se está quedando en discusiones en discusiones en este momento más legislativas, es por ejemplo la ley Sayen, que en otros países tiene otros nombres, ¿cierto? La ley Sayen lo que hace es una norma que permite que las mujeres imputadas con hijos menores de dos años y embarazadas, también mujeres embarazadas, no cumplan condena en una cárcel, sino que accedan a modalidades alternativas, ¿ya? Y eso es a partir de un diagnóstico muy particular que se hace en el mundo, ¿cierto?, en muchas latitudes del mundo, y es que la cárcel no es un espacio ni para las mujeres, ¿ya?, y eso es una discusión mucho más profunda criminológica y tampoco es un espacio para la crianza de los niños y niñas, ¿ya?, en cuanto a su instalación, en cuanto a su servicio, y mucho más importante, por estar vulnerando el bien superior del niño y de las niñas, que a su vez vulnera una serie de compromisos internacionales del Estado chileno en materia de niñez, en materia de derechos humanos, etc. Yo diría que esos dos ejemplos son buenos, el primero, uno más transversal, ¿cierto?, que apunta a transformar las instituciones y sus formas de ver el mundo, ¿ya?, esto tiene mucho que ver con formas de acercarse a la realidad, ¿ya?, como las policías, a partir de sus propias percepciones, van a tener la capacidad de poder determinar cuando están frente a un peligro o no, cuando una mujer está frente a un peligro o no, etc. Eso por un lado. Y esta segunda ley a la que hago referencia, que solo es un ejemplo de una experiencia mucho más sectorial, pone en evidencia una serie de problemas estructurales, como es la cárcel, el sistema carcelario, y cómo ese sistema carcelario no toma en cuenta la perspectiva de género, ¿ya? El sistema carcelario es un sistema patriarcal en sí mismo. Un primer elemento clave y basal es la exigencia efectiva de los compromisos internacionales que tiene el Estado chileno en materia de género, ¿ya? Un ejemplo claro de esto es a partir de los compromisos con la agenda, por ejemplo, Mujer, Paz y Seguridad, o la resolución 1325. Nos encontramos en su tercer plan de acción, de hecho, y acá se contempla la participación de mujeres en la prevención. Incluye también en este tercer plan de acción un eje en crimen organizado, por ejemplo, específicamente la trata de personas con fines de explotación criminal, sexual, laboral. Yo creo que ese es un primer elemento reconocer e identificar que Chile tiene compromisos internacionales en materia de género que tiene que respetar, ¿cierto? Y que se tiene que tomar como leyes duras, ¿ya? Un segundo elemento a considerar es que la perspectiva de género tiene que dejar de ser una opinión o una ideología que yo decido o no tener, ¿cierto? Sino que es un mínimo civilizatorio, ¿ya? La perspectiva de género debe incorporarse como una herramienta analítica que es profesional, que está ampliamente estudiada, que es rigurosa y que es necesaria para el desempeño público, ¿ya? Para cuestiones tan relevantes como el promover, dar inicio, desarrollar, reflexionar, debatir, etc. Y promulgar, finalmente, leyes que apunten a la erradicación de la violencia y la inseguridad hacia las mujeres y otras comunidades o disidencias sexuales, ¿ya? Y esto lo digo también en un sentido bien amplio, porque la seguridad no es solo una cuestión que debe estar hermética y encapsulada en la discusión de seguridad, ¿ya? Que es lo que solemos hacer, ¿ya? Sino más bien dialogando con las demás discusiones legislativas, ¿ya? Las sociedades desiguales debilitan a las democracias y llevan a las mujeres a estar mucho más amenazadas. Por lo tanto, la igualdad plena, sustantiva, es una condición para la seguridad, ¿ya? O sea, hay que entender esa interseccionalidad de diferentes problemas públicos para la construcción de la seguridad. Y, finalmente, otro elemento a considerar es la importancia de que la discusión legislativa hoy cuente con datos y evidencia. A mí me gusta mucho un paradigma del... Yo trabajo mucho con estadística, por eso lo menciono. Existen disciplinas o subdisciplinas hoy en día, que es, por ejemplo, el feminismo de datos. El feminismo de datos nos permite acercarnos de una manera mucho más sencilla a los datos y nos dice que contar, o sea, por ejemplo, quién cuenta cuántos homicidios hay, quién cuenta cuántas violaciones hay, cuántos femicidios hay, ¿ya? Contar es un acto político, ¿ya? ¿Cómo lo cuento? ¿Dónde lo cuento? ¿Cuál es la palestra pública? ¿En dónde va a tener difusión ese dato? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a tomar en cuenta? Es primordial. Entonces, creo que es importante que la discusión con perspectiva de género esté constantemente abocada a reunir datos de forma rigurosa. Para eso se requiere presupuesto, se requiere capacidades, capitales humanos especializados, por supuesto, pero es necesario, ¿ya? Un ejemplo de esto es que tenemos muchas cifras asociadas a homicidio últimamente porque obviamente es un problema atingente a la sociedad, muy mediático, ¿cierto? Pero lo que hay respecto a femicidio o a feminicidio, ya que es un concepto mucho más particular dentro del femicidio, en realidad nace a partir de experiencias muy locales, ¿ya? el Ministerio de la Mujer nace a partir de incluso más abajo de ONG, en otros países, por ejemplo, en México, parte a partir de madres que están, madres que comparten la experiencia de haber perdido a sus hijas, empiezan a contar datos, ¿cierto? de muerte, de desaparición, etcétera. Entonces, ese viaje que ha debido hacer el feminismo para contar datos es muy relevante, ¿ya? Entonces, solo para concluir ese otro punto, creo que es importante que la discusión legislativa cuente con datos y para eso tiene que invertir y tiene que poner capitales humanos especializados para que cuestiones como el femicidio, la violencia de género, la violencia intrafamiliar tenga datos robustos que puedan estar en discusión al mismo tiempo que otros datos como el homicidio, ¿ya? Que para eso sí hay mucho recurso, al parecer, ¿sí? Se ha estudiado poco respecto a crimen organizado y mujeres, ¿ya? Lo que hay es desde una perspectiva bastante policial, pero que nos da interesante, que identifica tendencias interesantes, ¿ya? Esto, esta poca visibilidad que ha tenido esta relación entre género o mujer y crimen organizado es porque primero el fenómeno relativamente es nuevo en nuestras regiones, a pesar de que mediáticamente no se quiera entender así, pero el crimen organizado es nuevo en Latinoamérica y más nuevo en Chile. Segundo, porque es un espacio que es dominado por masculinidades, ¿cierto? Tenemos en nuestra imaginación colectiva que el crimen organizado es un espacio masculino y tercero y es mucho más estructural este tema y es porque la criminología es un campo de conocimiento que está permeada también por este mismo orden de género dominante que hemos venido hablando hace un rato y que invisibiliza la participación de mujeres tanto como víctimas pero también como victimarias como mujeres que son que victimizan a otras personas a otras mujeres incluso. Otro elemento importante antes de responder la pregunta propiamente tal es que el crimen organizado no es toda la delincuencia actual que está pasando actualmente. Es un tipo específico de organización que debe cumplir ciertos criterios ¿cierto? Hay tratados internacionales que hablan de eso ¿cierto? Hay criterios para eso y uno de lo más importante a considerar a mi parecer es que su fin es la ganancia económica no el fin criminal ¿ya? El crimen organizado no persigue hacer daño a pesar de que el daño puede ser un medio ¿ya? El fin del crimen organizado es conseguir una ganancia económica ¿ya? Entonces en ese fin económico ¿cierto? que rememora una criminología más clásica del crimen la participación de las mujeres puede ser clave en varios elementos que voy a nombrar. Ahora en el marco de lo que se ha investigado actualmente el crimen organizado efectivamente tiene implicancia en las mujeres cada vez que se complejiza el crimen o hay crisis ya que no necesariamente tienen que ver con crimen pero sí por ejemplo crisis democrática crisis sociales la violencia de género y las violencias feminicidas por ejemplo y feminicidas también se se encrudece se complejiza y el crimen organizado es un ejemplo de eso sobre lo que más encontramos hoy en día es la mujer efectivamente como víctima los el crimen organizado suele reclutar a mujeres para cumplir ciertos roles dentro de las organizaciones criminales por esta misma estructura dominante de género las mujeres son efectivamente las víctimas ideales que es un término también criminológico que pongo entre comillas la mujer es la víctima ideal de crímenes como la trata de personas la trata de personas con fines de explotación criminal laboral sexual es también la víctima ideal de delitos como el tráfico ilegal de inmigrante es también la víctima ideal y lo voy a lo voy a lo voy a complejizar en un minuto de delitos como el tráfico de drogas ya en este caso como victimarias es decir mujeres que son burreras por ejemplo que trasladan droga pero que si uno rastrea sus trayectorias de vida fueron víctimas en algún momento fueron reclutadas o incluso obligadas a hacerlo ya eso como primer punto víctima la mujer suele ser una víctima ideal del crimen organizado ya pero por otro lado encuentran la participación de la mujer como victimaria los estudios como mencionaba al principio los estudios que son más de toque policial son aún más reducidos pero están arrojando incipientes transformaciones muy interesantes que desafían esta división como social del trabajo criminal en donde las mujeres cumplen un rol específico y el hombre otro rol un primer elemento para considerar aquí puede ser la posición fluida y ambivalente que tienen las mujeres a esto que me refería por ejemplo al tráfico de drogas las mujeres suelen ser víctimas y victimarias al mismo tiempo ya claro ejemplo de esto son las mujeres criminalizadas por la ley de droga que en Chile se expresa en la tipificación de la ley 20.000 la ley 20.000 en particular contribuyó a criminalizar a una cantidad de mujeres que no estaba contemplada antes en el sistema penal y que hoy en día están cumpliendo penas efectivas ya por delitos pequeños y son mujeres que en general no son son mujeres que en general no son parte no lideran o no son parte clave de la estructura criminal es decir su encarcelamiento o su sacada de la estructura criminal no supone el quiebre de la estructura criminal al contrario entonces hay mucho que pensar respecto a eso y ahí se está estudiando un poquito más respecto a eso ley de droga entonces tráfico de migrantes trata a personas con fines sexuales como ya mencionaba y entonces estas mujeres es posible identificar ciertas ciertas trayectorias de vías comunes en donde además de ser victimarias también son son víctimas han sido reclutadas obligadas o las dos al mismo tiempo y es una discusión compleja para el aparato de persecución penal porque tiene que tiene que complejizar la figura de víctima victimaria y mezclarla es un entramado mucho más complejo y un segundo elemento interesante que está arrojando la literatura insisto muy incipiente todavía en los roles tradicionales que habían habitado tradicionalmente las mujeres a las mujeres siempre se les señalaba como apéndice de su pareja de su pareja padre hijo esposo cierto incluso la mujer era identificada como desde la narco cultura con la operación hay muchas series de netflix respecto a esto que más allá de ser de una anécdota cinematográfica dicen mucho respecto a lo que los medios quieren transmitir respecto de lo que significa el crimen organizado pero las mujeres ahí suponen apéndice que no tenían no tenían mucho poder dentro de las estructuras criminales pero hoy en día en la literatura lo que está señalando es que se están diversificando esos roles y las mujeres estarían participando en estructuras criminales de forma mucho más clave incluso como líderes y acá un elemento que mencionaba al principio el crimen organizado tiene un fin económico los estudios estarían señalando que las mujeres estarían tomando cargos relacionados a la economía en las estructuras criminales y esto se debe esto también a una cuestión de socialización de género pero se debe a esta socialización más cauta de las mujeres que podemos cuidar las estructuras de una forma distinta el dinero de una forma distinta son más cautelosas con eso a diferencia de los hombres que podrían ser más impulsivos en ese sentido y esto no es tan perceptible aún por la estadística pero sí por los estudios más cualitativos de casos o de estructuras criminales que hoy en día existen incluso se han reconocido se han identificado mujeres líderes en estructuras criminales que eran muy masculinas como el PCC en Brasil que es una banda criminal que está en las cárceles asentada incluso en esos espacios tan masculinos hoy en día se están identificando la participación de mujeres actuando en roles activos entonces para concluir esta pregunta el crimen organizado incide en las mujeres en la comunidad LGBTQI más primero como víctimas las mujeres la victimización de las mujeres en este tipo de delitos se crudece tanto en la violencia femicida tanto en la violencia sexual las mujeres son utilizadas también como motines de guerra como de venganza ¿cierto? pero también está afectándolas en el sentido de se están incorporando en las estructuras criminales y su incorporación en las estructuras criminales depende también o tiene como antecedente trayectorias de vidas comunes ¿ya? estas mujeres suelen ser esposas de tener un lazo romántico con alguien o ser hijas de o estar bajo efectos de drogas o de dependencias económicas por ejemplo entonces es bastante complejo el fenómeno no es no no no